Muy bien, de regreso. Muy bien, sí. Bueno, hoy se conmemora el natalicio de José Gervas y Artiga. Vamos a repasar la importancia de su figura en la historia de nuestro país y en el presente. Y es por eso que recibimos a Ana Ribeiro, licenciada en Historia por la Universidad de la República y doctora en Historia por la Universidad de Salamanca. Actualmente es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Un placer de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, puntapié inicial. ¿Dónde lo podemos ubicar, Artigas, con respecto a los libertadores de América? Bueno, es un libertador con importancia y construcción de figura de héroe nacional, pero con importancia regional. No llega a tener una actuación de tipo continental como un Bolívar o un San Martín, pero tiene una fuerza de construcción ideológica y republicana importante. Tiene además la peculiaridad de ser probablemente el héroe mejor documentado. El archivo Artigas, 38 tomos de casi mil páginas cada uno con todos y cada uno de los documentos que generó él o la gente de su entorno durante la Revolución, te permite verlo en todo su accionar, a él, al momento histórico, a la Revolución, conocerlo profundamente y entender las múltiples dimensiones de una figura como ella. Entonces, eso no es menor en el momento en que uno debe ubicar un héroe nacional, saber exactamente qué y cómo. Artigas no lo puedes reducir a dos cartas o tres o un documento importante, porque hay un peso documental que te exige conocer la figura en su complejidad. De allí que haya pasado a ser primero un héroe nacional, que de alguna manera es un recorte y una reducción de lo que era en su momento, porque actuaba en una región que estaba más unida de lo que luego estuvo en el momento en que se construyen los estados nacionales. Y hoy hay como un hacerlo trascender otra vez, que da lugar a esa frase que supongo que me querrán preguntar, porque hace tres días que suena mi teléfono, es lo que dijo Fantini. Entonces, eso no es argentino. Bueno, una cosa como esa surge de la historia y de la elaboración posterior de la historiografía sobre la historia. Entonces, primero un relato es el héroe de la nación, es uruguayo, entre comillas. Cuando Uruguay no existía es medio absurdo decir que era uruguayo, pero lo hicimos uruguayos. Lo construimos a nuestra imagen y semejanza. Lo convertimos en una figura referencial. Y bueno, luego Argentina mira y dice, a ver, actúo en la región, lo cual es cierto. Y hace su esbozo de demanda, que creo que no va a tener suerte, porque los uruguayos tienen como una... Ay, nos tocaron el orgullo, nos lo quieren robar. Me hacía tanta gracia un Twitter los otros días, como se robaron el dulce de leche. Vaya comparación. Vaya comparación. Pero bueno, está bien. Hay un aspecto también que es conocido, que Artigas era contrabandista. Claro, durante el periodo de pertenencia a la corona española, hay amplia documentación de que ha reoganado la zona de la frontera, cuando estaba prohibido hacerlo, entre el imperio portugués y el imperio español. Es eso que los libros durante mucho tiempo, muy pudorosamente, velaron, no voy a decir escondieron, velaron, bajo una frase maravillosa que lo decía todo y a su vez lo ocultaba todo, ¿no? Su juventud azarosa. O sea, su juventud azarosa. Se fue de la casa con 14 años y vive, de hecho, arriando un ganado en una zona en donde estaba prohibido hacerlo. Se vincula con el famoso chatre, que era un gran contrabandista de frontera que tenía los shopping de la época, que eran los puestos de venta en la campaña, de, bueno, los pocos lujos y el poco consumo que en la época había, ¿no? Pero que se pagaban bien, porque un gaucho que había tenido suerte en algún arreo de ganado podía comprar una en agua para su china en un precio importante. Bueno, los negocios del chatre en la zona de amplia circulación fronteriza en el norte ameritaban tráfico lícito e ilícito para la época. Lo que debe recordarse es que la corona española tenía un sistema bastante retorcido de comercio. Era solo ella nos podía vender y solo ella nos podía comprar. Entonces compraba a un precio, te vendía luego a otro mucho más caro y el sistema de transporte era tan vigilado, tan dificultoso, además, llegaban a ciertos puntos los productos, luego hacían todo un trayecto por tierra y la escasez era la consecuencia inmediata. Pero la escasez se utilizaba para la especulación. Entonces los precios subían de una manera, el contrabando nació con nosotros. Eso de la margarina es muy viejo, ¿no? Hoy todos somos contrabandistas. ¿Quién no ha sabido eso de ir al Chuy a comprar un precio favorecedor? Bueno, él fue el contrabandista en ese sentido. 200 años después, ¿no? Porque también sobre estos personajes y líderes así brutal, uno leyó de chico, pero después como que se va muchas veces amoldando la realidad. ¿Cómo era el liderazgo de Artigas? ¿Cómo era la personalidad? ¿Qué se supo de cómo él era como líder? Hoy usaríamos una palabra a la que todos estamos acostumbrados, que es carismático, que entonces no se utilizaba, ¿no? Y esto derivaba de varias cosas. En aquella época la gente de campaña, que fue la que más fuertemente lideró, no podía admirar a un cobarde porque el campo es un lugar de corajes y valentía, ¿no? Y él era un hombre de muchísimo coraje, de mucha audacia, de un conocimiento profundo de todos y cada uno de los territorios y de las mentalidades. A mí me gusta mucho, cuando me hacen esa pregunta, contarles esto. Hay un documento escrito por un, yo diría casi enemigo de Artigas, un porteño que está negociando con él en plena revolución y que quiere denostarlo, quiere decir, qué horrible, qué mal este hombre, contando esto, que a mí, lejos de asustarme, me encanta. Dice, él estaba reunido con personajes importantes de Buenos Aires. Estábamos en una cena de gente de poder, él estaba sentado a la mesa comiendo con buenas modales, hasta que le avisan que había un paisano que precisaba hablar con él. Entonces gira en el asiento, se da vuelta, pone el pie y la bota sobre un tronco y comienza a comer la carne con la mano y hablar con el hombre en su lenguaje. O sea, cambia completamente el giro y la manera de hablar. Entonces, al hombre que lo narra, el porteño, atildado, representante de un poder entorchado, diría Alberto Zunfelder, le indegna. Y yo digo, caramba, acá está. Ahí está la plasticidad de mando. No se adaptaba. Para entenderse con el señor que había venido de parte del poder de la capital, como se le llamaba a Buenos Aires, y para entenderse con un paisano simple y medianamente educado, o quizás nada, con el que tenía que tratar. Y esa era la gente que lo seguía en un gran número. No exclusivamente, pero en un gran número. Entonces, entenderse con todos y ser respetado por todos era producto de su coraje, su valentía, su condición de baquiano, su capacidad de divertirse. Tocaba muy bien el acordeón, era muy buen bailarín. Era bastante apuesto en su juventud, le importaba la ropa. Cuando era blandengue se sabía que tenía una chaqueta especial en cada cuartel y en cada localidad del interior, porque si tocaba baile había que conquistar a las mujeres. O sea, eso es carisma y una fortaleza de carácter grande, una radicalidad en sus opiniones políticas que se mezcla. En algún momento a algunos les tuvieron admiración y luego dijeron esto es demasiada radicalidad, no lo sigo, pero no dejaban de admirar el poderío que tenía y la forma en que montó su poder. Porque él lo que armó fue un ejército, un pueblo en armas, que no es lo mismo que un ejército profesional. Sí, sí, había que tener cierta sabiduría. Yo recuerdo, y creo que una de las cosas que más nos quedó cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela, más allá de la imagen, y la foto y el busto que veíamos en la escuela, eran sus frases. Entonces, a mí me daba la impresión desde chico que él llegaba con la palabra justo y en el momento exacto. Cuando todo estaba medio revolucionado, él llegaba con la palabra justa. Y me quiero detener un poquito en esas frases. ¿Son tal cual las frases hubo modificación a lo largo de la historia? Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Esas frases que, upa, nos quedan marcadas, ¿no? Nos quedaron marcadas a fuego. Bien. No, son tal cual. No hay frases inventadas. Hay algunas sobre las que hay duda. Por ejemplo, piedad, clemencia para los vencidos, está difícil de encontrarlo. Lo que sí hay es cierta verosimilitud porque en esa batalla, que es la de las piedras, se hicieron más de 200 prisioneros, que es una cosa bastante extraña para la época donde el toque de huellas era lo bastante habitual. Pero hay cosas que justifican eso. Le habían hecho prisionero a uno de sus hermanos, el famoso Cucho Artigas, que era el sobrenombre familiar, y él aspiraba a canjear a su hermano por prisionero. Quería recuperarlo vivo. Entonces, bueno, eso puede ser un factor importante. Pero luego, como dijo uno de sus peores enemigos, Artigas no ahorró sangre de sus enemigos, pero tampoco se deleitó en derramarla. O sea, había que ser duro. Nunca lo presentamos gráficamente en toda la iconografía que ustedes en parte la mostraron acá. Nunca lo presentamos matando en batalla, pero sin duda lo hizo. Como tampoco lo presentamos fumando y fumó hasta que fue viejito. O sea, hay cosas que como que nos evitamos. Entonces, lo que se ha hecho con la frase, esta es la única que te diría, no se ha terminado de encontrar documentalmente con esa formulación exacta. Lo que sí se ha hecho es extraer las frases y llevarlas como al bronce. Entonces, lejos de la carta que lo genera, parece que siempre estaba diciendo frases solemnes, una especie de gurú que pensaba. Pero cuando lees el conjunto del documento, a mí me gusta mucho más el conjunto del documento. ¿Cómo se registraba? A través de documentos. ¿Quién llevaba a cargo todo lo que él iba transmitiendo a lo largo de su trayecto? Desde el momento que se convierte en un poder político, y lo fue, genera mucha correspondencia. Lo que hay es la correspondencia. Y hay luego correspondencia que generan sus lugartenientes en torno a él. El archivo Artigas contiene algunos documentos que tú decís, hasta esa minucia, hasta esa minucia. El día de la batalla de las piedras, hay un señor que le vende cueros, porque la revolución compraba cosas, compraba armas, compraba cueros, diversos usos. El cuero servía prácticamente para todo. Hay un señor que le vende cueros una semana antes de la batalla, en la misma zona. Él ya está acampado por el lugar. El recibo de la compra y venta de los cueros como insumo del ejército está registrado. No es un documento político. Entonces, toda esa documentación, toda, la importante, la que contiene las frases solemnes, la menor, permite reconstruir la época. No todo es solemne en esa documentación. Hay de todo. Hay un lenguaje, hay bromas. No deje de enviarme la dama Juana que le pedí. Yo qué sé, para decirte una. Hay chanzas entre ellos. Hay enojo cuando se enojaba. Esto lo he contado muchas veces, perdón si me estoy repitiendo. Pero Maggi y yo, que leíamos mucho y conversábamos mucho, él, sobre el archivo Artigas, decíamos siempre, cuando está enojado sabemos, porque cuando él escribe algo y repite mucho por Dios, ¡guau! Guarda abajo. Venía de malo, de carácter. Cosas que lo indignaban, ¿no? Es un hombre muy pasional y se nota lo que escribe. Luego, está la labor de sus secretarios, o sea, el filtro diplomático que le hace cada uno, les reconocemos las letras, los estilos de narrar. Lo que es inconfundible es que tanto las que son de su puño y letra, como las que han sido dictadas a un secretario que le puso un poco más, un poco menos de pompa y solemnidad, es el enlace conceptual de una cosa con la otra, ¿no? La firmeza, esto no, esto sí, vamos por este camino, yo reafirmo tal cosa, ¿no? La porfía muchas veces, la porfía inmensa, es un hombre con carácter. Carácter, presencia. ¿Cómo fueron sus últimos días? Bueno, el periodo paraguayo, como ustedes saben, fue una de las cosas a las que más me he dedicado y me requirió una investigación grande con momentos sorprendentes, ¿no? Porque nosotros desde Uruguay siempre contamos como que Artigás, bueno, no volvió porque no lo dejaron, era un prisionero y yo encontré otras cosas allá y otros matices bastante importantes. Entonces, regresar en determinado momento ya no quiso y él llegó a tener un amor muy importante por el Paraguay y por su gente y ofrecer, cuando ya era muy viejito, como en su giro de expresión decía muy gráficamente, ofrezco mi inutilidad por un siacaso. O sea, estoy viejito, a duras penas voy con un bastón, pero si me precisan, Paraguay está amenazado por la revolución rosista y por la debacle de violencia que significó el periodo para todo el Río de la Plata y él se ofrece, ¿no? Y eso es muy lindo, tú decís, caramba, él le tuvo una gratitud al país en donde pasó los últimos 30 años de vida que de pronto la historiografía uruguaya no reconoció en su momento. Yo soy una gran reivindicadora del trato que Paraguay le dio porque se lo pidieron en la frontera, le pidieron la cabeza y no lo entregaron y le permitieron vivir confinado dentro de una aldea como era la de Curugati, en una zona fronteriza que en aquel momento era rica e importante, pero lejana y bueno, como era el Paraguay del siglo XIX. Pero él se ofreció, pero ¿él llegó a participar? No, no, cuando lo mandan llamar, que lo manda llamar ya el presidente López, había muerto el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, cuando lo mandan llamar, hay una expectativa en esa, lo mando llamar por si quiere ser instructor de mi ejército, ¿no? Llega y se reúnen y la documentación es magnífica cuando habla y es magnífica cuando calla. Y ahí hay un gran silencio. ¿Qué se dijeron? No se sabe. Pero evidentemente el presidente paraguayo vio delante de sí un anciano muy digno, pero un anciano y no se hizo cargo de ese ejército, ¿no? Pero sí lo acogió desde entonces en su casa de campo, de las afueras de la ciudad, en la zona de Ibiray, y vivió los últimos cinco años de su vida, muy vinculado con el presidente, que lo sentaba en el porche de su casona y lo escuchaba hablar. Él estaba además escribiendo para el periódico El Paraguayo Independiente una reconstrucción histórica del momento de la Revolución y, bueno, tenía un testigo vivo de primera línea, ¿no? Entonces no lo desaprovechaba y conversaba con él, lo convidaban con dulces, lo sostenían económicamente, ¿no? Él se quejaba de vez en cuando y decía esto es todo lo que tengo vivo de limosnas. No le gustaba, evidentemente, pero era muy bien tratado. Y, bueno, todas esas cosas a mí me matizaron mucho el período paraguayo. Y siempre... Perdón. ¿La figura de Ancina? Ah, bueno. La figura de Ancina es una figura que ha encarnado mucho la lealtad y la fidelidad, el fiel sirviente y amigo que lo acompaña todo el tiempo. ¿Y pero estuvo con él todo el tiempo que estuvo en Paraguay o los últimos años? Sí. No, todo el tiempo que estuvo en Paraguay. Y lo acompaña en ese cambio de Curuati hasta Asunción. Y lo sobrevive a algunos años. Ve cuando es testigo de que se llevan los restos de Artigas, los traen para Uruguay. Los sacan del cementerio paraguayo y los traen en el año 56. Y él es testigo de eso. Se supone que hay unos versos escritos por Ancina. Digo, se supone porque son discutidos por la ciencia historiográfica. Hay quien dice que no pueden ser ciertos. Fueron muy intervenidos, muy tocados, muy traducidos. El original se perdió. Hay quien duda que sean verosímiles. Son muy atrapantes. Te llega a seducir mucho la idea de que son de verdad. Tienen exactitudes y cosas muy impresionantes. Y en ese supuesto diario, que ojalá fuera cierto, está descrito el momento en que va al cementerio y ve que se llevaron los restos. Y Ancina formula una frase muy dolida que dice se olvidaron de llevarse su sombra, que era el mismo. ¿Y en qué queda eso que me decís? De que ojalá sea cierto y ojalá que no. ¿En qué queda? ¿En la creencia de cada uno? Es la interpretación que haga el investigador. No hay una palabra final sobre eso. Hay cosas que en historia no se cierran a veces. Y queda siempre abierto la interpretación. La historia es un género de reescritura. No te olvides. Está lleno de subjetividades. Y a propósito, hoy, cuando trasladamos, enseñar sobre artigas en la educación de hoy. ¿Cómo se ayorna? ¿O cómo se atrapa a los adolescentes y a los niños a la hora de volcar lo que era la figura de Artigas? ¿Estamos bien? ¿Lo hacen bien los maestros? ¿Te gustaría que fuera diferente? ¿Se acuerdan el escándalo que se armó cuando el cuarteto de No se escribió aquello de Artigas se emborrachó? Lo pasamos de unos días. 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 Encina con Achina. Bueno, eso fue una especie de queja no orquestada, pero notoria, de basta de vendernos un personaje solemne, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento se hizo un programa en perspectiva, que entonces estaba en El Espectador, con Emiliano Cotelo, y nos llamaron al doctor Maggi y a mí, a la tertulia de los viernes, y llevaron a uno de los músicos del cuarteto de No. Y todo el mundo esperaba un ring, ¿no? Y nosotros estábamos de lo más encantados y terminamos intercambiando. Yo le regalé un libro y yo le un disco. No nos peleamos para nada porque, bueno, a veces puede haber interpretaciones lindantes con la grosería y yo entiendo eso. Pero también entendí la queja. Y era una queja de gente más joven que decía, basta del personaje perfecto, la perfección no existe. Yo quiero un personaje que se acerque a lo humano. Y ahí va la respuesta a una parte de tu pregunta, ¿no? Es cómo se hace para... No es del todo difícil para los profesores porque es una figura que ha sido convertida en un héroe nacional. Es casi omnipresente. No entras a un local de enseñanza pública del nivel que sea que no haya un busto de artigas, una bandera. Entonces está hiperrepresentado todas las plazas del interior, todas las oficinas públicas. Pantas Tiazarán, hace años, el fotógrafo, había sacado una foto fantástica. Había una fábrica que hacía unos bustos, sí, mil bronce, pero eran de plástico. Y Pantas se puso en la línea de producción de los bustitos de plástico y sacó la foto con su leica, ¿no? Y era la línea de producción, artigas en serie, ¿no? Producción industrial. Bueno, ese culto a una imagen, esa figura hiperrepresentada, altamente simbólica, reverenciada por todos los partidos, no es difícil de enseñar porque ya paraliza un poco la atención de todo el mundo a ver de qué va a hablar. O es artigas, no es un personaje menor. Pero luego, si el profesor, con muy pocos elementos, le alcanza con consultar algún tomo del archivo artigas o alguno de los miles de libros que se han escrito, le presenta a los alumnos, y vale para artigas, para Napoleón, para Nefertiti, para quien quiera, para la clase historia vale, que le presente a los personajes vivos y en complejidad. Una vez que el alumno entiende que le estás hablando de una persona que fue persona y estuvo viva como él lo está en el momento, es lo mismo que presentarle una buena película, una buena novela. Hay una curiosidad por lo humano y por la esencia del humano que es, me parece, el dispositivo central para poder enseñar historia. Por supuesto que luego de ese nivel de me engancho con la parte humana, tiene que venir la elaboración conceptual, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué logró, se conquistó, por qué, se han reconocido? Vas del humano a la complejidad y a la discusión, sobre todo porque la discusión la tenés que dejar en un punto de apertura y de bifurcación. El alumno puede llegar a interpretar del personaje algo distinto a lo que tú quisiste transmitirle, pero tiene su derecho de reinterpretación. Eso es la esencia de la laicidad, ¿no? Básicamente. No es difícil, no es difícil. ¿Qué bien es escuchar? Sí, sí, tal cual. Estaríamos hasta la semana... ¿Podés venir toda la semana que viene? El fin de semana te lo perdonamos, ¿eh? Le pregunto al ministro, pero me parece que no me va a dejar. No me va a dejar. Para redondear un poquito y para irnos a otro panorama, el 3 y el 4 de octubre va a ser el Día del Patrimonio. Así es. Que lleva también el nombre de Manuel Quintela. Va a ser este año, ¿no? Lleva el nombre de Manuel Quintela y lleva dentro tres homenajes importantes, ¿no? Porque por dedicarlo, como nos pareció que era evidente que había que hacerlo, a un hombre de la ciencia volcada a la salud, porque hemos atravesado, creo que con muy buen desempeño hasta ahora y ojalá siga así, una pandemia mundial terrible. Y los hombres de ciencia han sido claves, ¿no? No hay aplauso de la tarde que valga y que alcance para agradecer a la gente que ha estado en la línea de fuego primera para decirle el lenguaje del guerrero artiga, ¿no? Entonces, eso nos parecía muy indiscutible. Pero luego es cierto que hay tres centenarios importantes. Yo me atrevería a decir que hay un cuarto. Sí me atrevería, hay un cuarto. Que son tres escritores de clave literaria mayor, como es Mario Benedetti, Idea Vilariño y Julio Seda Rosa, que representan cosas tan distintas y géneros dentro de la literatura, a su vez, tan diferentes. Un contumbrista, un hombre vinculado al relato campero, como es Julio Seda Rosa, un poeta urbano. Y el autor de Los Montevideanos, como es Benedetti, y un alma sensible y poética, como Idea Vilariño, que narró el amor y el desamor como nadie, ¿no? Pero luego está también el centenario de Daniel Vidar, que falleció el año pasado y que a todos nos acongojó tanto. Y que, sin ser literatura, fue probablemente el más interdisciplinario, el más híbrido de los escritores en ciencias sociales en Uruguay, en antropología, hizo estudios absolutamente fantásticos. Y en su momento también habrá un homenaje para Daniel y un homenaje para estos tres grandes escritores. O sea que el Día del Patimonio homenajeará a la ciencia y a los hombres de ciencia, y recordará cómo corresponde a estos grandes hombres de las letras en Uruguay. Y yo también hubo un homenaje, ¿no?, al olimareño. Sí, a Rubén Elena. Yo no pude ir, tenía una serie de audiencias que, bueno, no las podía mover porque era gente que venía de lejos. Bueno, no nos atrevimos. También cumple cien años Jung y estuve atendiendo a la gente de Jung, así que tuve que elegir entre una y otra. Fue el ministro y quedamos bien representados. Pero bueno, por suerte, tener centenarios en clave cultural importante, habla de una continuidad en la cultura de este país, que no es solamente cultura en el sentido del refinamiento, es también cultura cívica, ¿no? Yo creo que si hemos sorteado bien este episodio de la epidemia, si venimos llevándolo bien, es por la respuesta que es cultural, de acatamiento y de responsabilidad de toda la gente. Y eso importa tanto y forma parte de la misma bolsa de cultura en donde van los escritores refinados y las poetas sensibles, ¿no? Es toda una misma cosa. Y por suerte es la misma esencia del Uruguay. Qué lindo, ¿eh? Ana, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Yo no me había dado cuenta que se divertían tanto hasta que estoy un rato sentadita ahí. Sí, este... Bueno, voy a venir más seguido. Te queremos pedir disculpas por todo lo que digo. Y si encima hay brownies, yo vengo. Claro. Está todo armado. Gracias, Ana. Gracias. Me pasó muy bien. Nos vamos al encuentro de Cami nuevamente. Bella, estamos contigo.